No la tengo en F, pero es cierto. Deberías poner trampa G y otra vez. Ey, ey. No sabés que manqué, padre. No sé, madre. Como le entraba el plomo. El lag, Mario. Ey, tengo una sola. Coge de esta. Me toca dejar. Me toca dejar. Me toca dejar, ¿qué? Llevalo, ¿qué lo llevas? Me llevo dos, ven. Vente, vente, vente. Estoy muriendo. Ay, loco, tenías que lo cogera enseguida. Mierda. Marica. ¿Cómo? Marica, tenías que lo cogera rápido. Ay, güey, cucha. Ay, güey. Con razón. No te la sal desde el comer. Ay, güey. Ay, güey. Yo me puedo comer, me morí vacío. Ay, güey. Cuidado, hay una épica. Me lo veremos épicamente. Ay, güey. Diva como inflatada la íbora. Ay, güey.